Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí desde Montevideo, Uruguay. Lo primero que quisiera decir al comenzar este programa es que estamos viviendo efectivamente el colapso del sistema, un colapso sistémico. Y como todo colapso no es algo que sucede fuera nuestro, nosotros somos parte del colapso y nosotros también estamos cayéndonos. Entonces no pensemos que el colapso es del sistema, del capitalismo, sino que se cae el sistema y nos caemos también nosotros. En parte se cae encima nuestro, pero nosotros también nos estamos despeñando con el sistema en este colapso. Quisiera decir además que hay muchos análisis en este momento sobre que el capitalismo ya no funciona, que el sistema mundo está en crisis total, que ya no podemos seguir actuando y pensando como hasta ahora y un largo etcétera. Pero nosotros hemos hecho hincapié sobre todo en los movimientos, en las luchas de abajo. ¿Por qué? Porque pienso, pensamos desde abajo que son los sujetos colectivos una de las claves fundamentales para superar esta situación. No es el Estado, no es el capital, por supuesto, no es una instancia externa a los sujetos colectivos la que puede llevar a modificar el estado de cosas existentes. Y como nos focalizamos en los sujetos colectivos, quiero hacer una reflexión sobre algo que está sucediendo estos días en Brasil. Lo que está sucediendo es que el domingo pasado, prácticamente por primera vez en este año y pico que está Bolsonaro en el gobierno, hubo acciones de calle. Y uno de los sectores que más impulsó las acciones, movilizaciones de calle, pequeños grupos, fueron las hinchadas del fútbol. Y lo más curioso es que son hinchadas de equipos que normalmente están enfrentados, que normalmente son adversarios. Sin embargo, se han puesto de acuerdo y en varias ciudades del país, aparentemente 14 ciudades, comenzaron a moverse. Pero esto también muestra que el colapso está afectando a la izquierda. Porque no han sido los sindicatos, los partidos de izquierda, los movimientos sociales de izquierda, los que han tomado la iniciativa, sino precisamente las hinchadas del fútbol. Esto también está sucediendo en Argentina y en Uruguay. En Uruguay hubo una manifestación hace un mes para rechazar una ley neoliberal del gobierno neoliberal de Luis Lacalle. Y fue apoyada la movilización entre otros sectores por las hinchadas de los dos clubes clásicos, Nacional y Peñarol. No quiero decir que las hinchadas estén sustituyendo al movimiento social organizado ni a las izquierdas, para nada. Sino lo tomo como una muestra, como una evidencia de que está empezando a mostrarse que es necesario un recambio en la acción política, que es necesario que surjan nuevos actores, porque los que han sido hegemónicos hasta este momento, la izquierda, los sindicatos, los partidos, están mostrando sus límites. Y eso sí es un toque de atención que me parece fundamental para reflexionar en medio de esta pandemia qué nos falta, qué necesitamos construir para estar a la altura de lo que estamos necesitando, que es fuertes organizaciones populares enraizadas en territorios y capaces de movilizarse y de construir algo diferente. Algo que las hinchadas, creo yo, tal vez me equivoque, hoy no son capaces de construir. Bueno, y para terminar este programa, quiero asentarme en Uruguay. En Uruguay tenemos una situación, digamos, privilegiada por un lado, porque tenemos pocos contagios, 800 y pico, de los cuales el 80%, 600 y tanto ya están curados, quedan 115 casos activos al día de hoy. Tenemos la enorme suerte de contar con esa condición estructural, poca población y una población bastante dispersa. Tenemos solo 23 muertos, por lo tanto la cuarentena ha sido voluntaria, no obligatoria. Y bueno, uno puede salir a la calle. Y en este marco, hace un mes, empezaron una serie de movilizaciones de diferentes sectores. Un día fueron los ocupantes de un predio, 600 familias que se movilizaron contra la represión, frente a la acción de gobierno. Otro día fueron los actores, los vendedores ambulantes, personas que están siendo afectadas por la crisis. Y hace un mes, el primero de mayo, hubo una gran caravana de coches. Comenzó una larga caravana de coches, motos y bicicletas que recorrió la ciudad, cientos de vehículos. Y días después, frente al Parlamento, una gran concentración contra lo que se llama la ley de urgente consideración, que abre las puertas a medidas fuertemente neoliberales en varias áreas de la sociedad, de la economía, desregula derechos, etc. Hoy, 3 de junio, hay una manifestación convocada por las mujeres frente a Casa de Gobierno. En ese marco también, de una realidad muy particular, la crisis económica golpea muy fuerte, pero han surgido, en el Uruguay, cientos de ollas populares, de ollas comunitarias en los barrios. Solo en Montevideo, insisto, una ciudad de un millón doscientos mil habitantes, tenemos 400 ollas. Las ollas son, no todas son iguales, hay algunas que son más volcadas hacia el sector popular, son creadas con apoyo de sindicatos o de vecinos que se organizan, y otras son más volcadas a supermercados, empresas, pero la inmensa mayoría son pollas populares. Yo he estado en algunas de ellas, una de ellas, lo cuento, Gabriel es un vecino de un barrio periférico de Montevideo, en la zona del Cerro, que es una zona tradicional obrera, y él quedó desocupado, quedó en realidad en receso porque tuvo un accidente de moto, y lo agarró la pandemia en su casa recuperándose de un accidente de moto. Y entonces, cuando llegó la emergencia, decidió poner una olla en su casa, y hoy, con ayuda de los vecinos y de donaciones que recibe de comercios, de personas individuales, de campesinos que cultivan cerca, que tienen pequeñas huertas, hace diariamente una olla para 50 personas. Comenzó el solo, y ahora tiene una pequeña red de mujeres, amigas, vecinas, que le ayudan con la confección de la olla. El domingo pasado estuvimos allí, colaborando con esa olla, y también estuve días atrás en otra olla, en otra periferia, en la periferia opuesta de Montevideo, Salinas, donde hay un asentamiento de 500 familias, y donde hay una cantidad de personas militantes importante, en donde hacen los sábados, todos los días, pero los sábados es un poco más grande la olla, las cumbres se llama este barrio, y ofrecen alimentos a los vecinos, bueno, hay una parte de los vecinos, aparte de comer ellos ahí, que van a la olla. Entonces, tenemos en Montevideo una red organizativa de más de 400 ollas, o de alrededor de 400 ollas, 500 en todo el país, que recaban sus alimentos de los más diversos recursos. Hay gente que lleva lo que puede, algunos llevamos algunos alimentos, otros los dona, por ejemplo, la carnicería del barrio, dice que, bueno, si es para la olla, dona carne, alguna parroquia, algún club deportivo, muchas funcionan en clubes deportivos, algunas en sindicato, algunas en espacios culturales, Uruguay es un país que tiene una gran red organizativa de clubes deportivos, de clubes sociales, y entonces en torno a la olla, que es tres o cuatro veces a la semana, también funciona un grupo que hace fútbol infantil, grupos de tambores, de población afro, que ensayan allí, gente que hace danza, en fin, una reactivación de la sociabilidad popular a partir de las ollas. También aquí la izquierda, aunque la inmensa mayoría de las personas que las organizan son de izquierda, está como en un segundo plano, y el primer plano lo ocupa este, el vecino, la vecina, grupos pequeños de ocho, diez, doce vecinos que se van rotando, con ayudas, como dije, de los más diversas, para solventar la alimentación de los sectores populares. Y se ha fortalecido también algo que se llama mercado popular de subsistencia. ¿Qué es esto? Es un mercado que surge hace cinco años, son grupos de familias, la iniciativa corresponde a un grupo de militantes zonales, barriales, que se llama Brigada José Artigas, y comienzan a hacer compras directas a grandes mercados, y a distribuir voluntariamente a las familias que se agrupen en barrios. No puede uno individualmente ir a comprar, tiene que juntarse con dos, tres, cuatro familias en su barrio, como mínimo, hay barrios que hay ya 60 familias, y antes de la crisis, antes de la pandemia, el mercado este abastecía a 500 familias, todo el trabajo es voluntario, a precios 30% inferiores a los de los supermercados. Como ustedes ven en las imágenes, hay unos principios organizativos muy claros, aquí no hay ganancia, hay activismo, no hay sueldos, todo se hace voluntariamente, se acopian, se hace un pedido, perdón, cada núcleo barrial hace un pedido a fin de mes, es una vez al mes que se hace pedido, pasa la lista a una computadora central, digamos, a un centro que los... y se hace la compra masiva, se acopia en dos lugares de Montevideo, en un sindicato que está en el centro de la ciudad, y en otro lugar que es un lugar del municipio de Montevideo, en la periferia, y allí van las familias un día determinado, que suele ser el primer sábado del mes, a recoger los alimentos. Y van organizadamente, porque cada coche que va reparte para 5, 6, 10, 30, 60 familias en algunos casos. Aquí están organizadas cooperativas de vivienda, que en Uruguay hay muchas, y se consigue de esa forma que hoy ya más de mil familias se están abasteciendo de esta manera por fuera de los supermercados, y por lo tanto huyendo, burlando, digamos, la mecánica de acumulación que son los supermercados. Y esto me parece que es importante, y lo quiero dejar destacado, porque en cada país la forma de organización ha sido distinta, capaz que alguno que siguió todo el ciclo recordará que uno de los primeros programas en los bañados de Asunción, Paraguay, había ollas que se instalaron por parte de militantes insertados en el barrio, donde se ponía un cartel que decía el pueblo cuida al pueblo, ya que el Estado no nos cuida. Quisiera, a modo de síntesis, explicar que he encontrado 3 o 4 aspectos comunes en los movimientos en este periodo. El primero es lo que han llamado los NASA del Cauca, la minga hacia adentro. O sea, los movimientos que se vuelcan hacia su interior para reforzarse, para intensificar la organización de cada sector social. Harmonización, fortalecimiento comunitario. En segundo lugar, un aspecto que veo es una profundización o una intencionalidad de conseguir soberanía y autonomía alimentaria. Proliferan huertas, proliferan comedores populares, proliferan ollas, el más diverso tipo de formas de asegurar la alimentación popular, con la conciencia popular de que en esta crisis es y será cada vez más la alimentación y por lo tanto la vida y por lo tanto los cuidados, la reproducción, lo que está en el centro. En este momento, en la crisis sistémica, lo que nos colocan en riesgo es la vida de los sectores populares. Un tercer aspecto es que observo que hay una fuerte solidaridad entre los abajos. Una fuerte tendencia a que los abajos rurales y los urbanos, a que sectores populares y clases medias empobrecidas se vinculen entre sí y mantengan un vínculo más estrecho que el que tenían antes y de ese modo puedan solventar una crisis tan dura y tan difícil como esta. Y en cuarto lugar, encuentro que hay una tendencia a la superación del capitalismo, no discursiva, no directa. Estamos en un mundo en el cual los valores, en el mundo popular me refiero, en el cual los valores de uso son más importantes que los valores de cambio. Ese alimento que el carnicero, siendo un pequeño propietario, pero que trabaja en su carnicería, dona a la olla, es un valor de uso. Esos dos, tres kilos de carne que dona todos los días, se la saca de su ganancia y la dona al sector popular. O la mujer, el varón, que va a una olla a trabajar dos, tres horas por día porque hay que acondicionar las verduras, acondicionar los alimentos, cocinar, distribuir y luego limpiar. Ese pequeño núcleo que va rotando, son cientos de personas, miles de personas que lo hacen, como decimos aquí, por amor al arte, por amor a la resistencia popular. Entonces el trabajo no remunerado es un valor de uso, entra dentro de lo que no es mercancía, la solidaridad, el hermanamiento entre sectores sociales. Entonces para terminar este ciclo, traje este ejemplo del Uruguay para mencionar también a mi país. Y quiero transmitirles que en este momento lo que yo por lo menos observo en el mundo es un fortalecimiento de las élites, un fortalecimiento de los estados, pero también de la resistencia de la lucha popular. Quizá estos días Estados Unidos sea la mayor muestra de que hay un fuerte deseo, un fuerte impulso de abajo a luchar, a resistir, a combatir, a no dejarse intimidar por la represión y a no dejarse someter al capital y al Estado. En esta pandemia los sectores populares, las y los de abajo, los indígenas, los afros, los campesinos, los habitantes de las periferias urbanas, estamos en condiciones de solidariamente hermanándonos entre todos y todas, ofrecernos nosotros colectivamente como alternativa a este mundo, sistema capitalista que está entrando en colapso y que se cae encima de nosotros y nosotros con él. Y bueno, agradecerles a los que han seguido todo el ciclo y a los que no lo han seguido también y con toda la esperanza de que sigamos adelante de otras formas y en otros mecanismos, en otros formatos, pero sobre todo dedicando toda la energía que podamos a fortalecer la lucha, la resistencia y el cambio, la salida del sistema que nos suprime. Buenos días, buenas tardes, buenas noches según las geografías. Chau. Gracias. 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 Gracias.